Amanece un nuevo día con la oportunidad Llenar esa maleta con los sueños y las letras que contigo viajarán Cada un evento que no es cierto, todo te acampanará Lo importante es torenirse y brindar una sorpresa a cada oportunidad Y hay que ser valiente para disfrutar Tu felicidad puedes contagiar Sonría la vida y ella lo hará Pues ya lo han visto ustedes en pleno corazón del barrio de Torreblanca Durante la mañana de hoy de lo que más se ha hablado aquí Ha sido de paz, de convivencia El diálogo que han establecido los alumnos y alumnas de los distintos centros educativos del barrio Que se han dado cita aquí en este bulevar para celebrar este día escolar contra la violencia y por la paz Con nosotros está la delegada del distrito, Adela Castaño Delegada también de Educación y Participación Ciudadana Delegada, ¿con qué objetivo se ha organizado este acto? Bueno, pues este es un acto que le tenemos que dar la gracia a la comunidad educativa de Torreblanca Que lleva muchísimos años celebrándolo Siempre en este bulevar y con un objetivo fundamental Que las niñas y los niños de los centros escolares Sepan qué significa el día de hoy, el día de la paz Que en los colegios se celebre y siempre han decidido Por lo menos desde que yo soy concejala del Ayuntamiento de Sevilla Han decidido hacerlo aquí Siempre hemos compartido este día con ellos Y este año mucho más siendo ya delegada del distrito Colaborando siempre con todos los centros educativos Delgada, importante, ¿no? Que estos alumnos y alumnas le digan a su barrio Que ellos trabajan día a día en las aulas por un ambiente de paz Sobre todo en un barrio como este que en los últimos días Bueno, pues ha protestado concienzudamente Contra esos problemas de inseguridad que viven Es importante que desde pequeñitos se les enseñe ya Que la convivencia en tranquilidad y en paz es lo más importante Evidentemente, ese es el aprendizaje que hablábamos Ante la directora del Vélez de Guevara y yo Al inicio de esta jornada de convivencia Y las dos lo poníamos en valor Que es que la tolerancia, el respeto a las diferencias El comprender y el compartir y el convivir en paz Es lo mejor que nos podemos encontrar en la vida diaria Pero desde luego lo que los pequeños tienen que aprender Que es que se puede vivir en paz Se debe vivir en paz Se debe tolerar y comprender a los diferentes Y se debe de acoger Y eso en Torreblanca es una máxima Y por lo menos lo que yo conozco de este barrio Es precisamente eso Como delegada de este distrito, señora Castaño Me imagino que está usted en pleno contacto con esa plataforma Torreblanca Unida Que el pasado viernes, bueno, se manifestaba, ¿no? En demanda de, por favor, que empiece a llegar ya esa policía más cercana Y de barrio para que podamos todos tener una convivencia lo más pacífica posible Efectivamente, el próximo día 7 Tanto el delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores Como yo misma En el distrito este vamos a recibir a la plataforma Porque nos han hecho una petición formal Ya nos hemos reunido también con las entidades del barrio Que también nos pidieron a los dos una reunión Y el alcalde lo ha manifestado muy claramente Que la nueva disposición Los nuevos efectivos Tal como se va a llevar la nueva organización De la policía local Empieza a ir por ahí el trabajo Ese es el trabajo que ya estaba encomendado Al nuevo jefe de la policía local Y que, bueno, que van conociendo los vecinos y vecinas de Torreblanca En cómo concluyamos Pues tendrá que ser después de ese estudio Por parte del delegado de Movilidad, de Seguridad Y de su propio equipo De la policía local Y volviendo al tema de colegios Que son los que nos citan hoy aquí En este bulevar de Torreblanca Se está hablando mucho en los últimos días Con motivo de esa ola de frío Y esos problemitas de calefacción Que se han sufrido en algunos centros escolares De la necesidad de renovación En muchos de esos colegios De las instalaciones, ¿no? Que muchos de ellos son antiquísimas Por ahí, ¿no? Van a ir los tiros en la partida presupuestaria De colegios de este año Efectivamente Ya lo anunciamos a finales de diciembre En la rueda de prensa que hicimos Sobre la ejecución presupuestaria Que precisamente este año Porque conocíamos la situación De cómo habían quedado algunas instalaciones En los colegios Después de mucho tiempo Sin mantenimiento Cuatro años, lo hemos dicho Sin mantenimiento Y sin muchas obras Demasiadas obras Sí, algunas Pero no las necesidades Que tenían los colegios de Sevilla Este año nos vamos a esforzar Fundamentalmente desde el área De edificios municipales En las instalaciones eléctricas Que en algunos casos están obsoletas En las calderas Para hablar de eficiencia energética Algunas calderas Que como se ha demostrado este año Estaban ya en unas condiciones Complicadas Para además Para cambiar Todo lo que son derivados Del petróleo Por derivados de gas natural Que son más limpios Y son más eficientes Así que también cambiaremos Muchas ventanas persianas De los colegios Que también ayudan A esa eficiencia energética Y en eso El proyecto Que llevábamos este año en marcha Específico Aparte por supuesto Que en cuanto se aprueben Los presupuestos Empezaremos con las obras normales En los colegios de Sevilla El año pasado Hubo una partida De algo más De 5 millones de euros Para inversiones en colegios Me decía Este año todavía No podemos saber Con cuánto vamos a contar Izquierda Unidad Criticaba hace pocos días Que ahí había una bajada En la partida Participa Sevilla Pide 1.700.000 euros más En fin Que esté en torno A los 6 millones y pico de euros ¿Por dónde va a andar el asunto? Bueno Pues usted lo ha dicho muy bien Estamos en este momento En un momento De negociación presupuestaria Y en ese momento Nosotros Nuestro objetivo Lo ha dicho el alcalde También No lo voy a repetir yo En el tema de colegios Es En ningún caso Por debajo De lo que este año Hemos invertido Que eran Más de 5 millones de euros Algo más de 5 millones Pero que se han ejecutado Una cosa es Lo que pintamos en el presupuesto Como normalmente Nosotros decimos esa palabra Porque en el anterior gobierno Sí que es verdad Que se ponían 4 millones de euros En el presupuesto Para el arreglo de colegios Pero en el mejor de los casos Solo se invertían dos El mejor año presupuestario Este año Hemos ejecutado Más del 90% Del presupuesto Al final La ejecución Es lo más importante Evidentemente No va a estar nunca Por debajo De los millones Que hemos tenido este año De los 5 millones 200 mil Y si estará por encima Será fruto De la negociación Con los grupos políticos Que ahora mismo Están en marcha Y que por respeto A esa negociación Creo que debo de ser Cauta Un ejemplo De que las partidas Se ejecutan Lo hemos tenido aquí Precisamente En el barrio De Torreblanca Con esa gran transformación En el colegio público Vélez de Guevara Pues este año Hemos hecho De las 6 reformas integrales Una de ellas Ha sido En el barrio De Torreblanca En el colegio Vélez de Guevara Con una inversión De más de 600 mil euros Pero además También hemos invertido En el Menéndez Pidal En el Carlos V Hemos invertido también En el Príncipe de Asturias Que además Este año Ha inaugurado Un comedor Importantísimo Que era requerido Por toda la comunidad educativa De aquel colegio Era el único Que no tenía comedor Ni aula matinal Y el año pasado Terminamos la obra De ese comedor Y este año Han empezado Con aula matinal Y comedor O sea que Este barrio En el tema De inversiones De los colegios Efectivamente Porque hacía muchos años Que no se invertía En los colegios De Torreblanca Ha habido una inversión Importantísima Bueno Vamos a hablar un poquito Con la directora Que nos cuente sus sensaciones Después de esa reparación Delegada Muchas gracias Por atendernos Y que la negociación Concluya con un pelliquito Más para los colegios En eso estamos Esperemos que Fruto de esa negociación Los colegios de Sevilla Puedan seguir manteniendo Un nivel de inversión Tan importante Y si puede ser más Que el que ha tenido Este año Hasta aquí Hasta el Colegio Público Vélez de Guevara De Torreblanca Nos hemos trasladado Para que ustedes Comprueben Que efectivamente Como decía la delegada Los presupuestos Que se adoptan Para invertir en colegios Se ejecutan Este Ha sido un ejemplo Con nosotros Está la directora Del centro Paloma Cano Directora Que se ha hecho Específicamente Aquí en el centro Fundamentalmente Se ha actuado Aquí en el patio Sí, fundamentalmente Todo el patio Que estaba en muy malas condiciones Se ha hecho Completamente entero Lo único que sí Que sí teníamos Eran las pistas Lo mismo la de fútbol Que la de baloncesto Porque ya se hicieron En actuaciones anteriores Pero el resto Se ha hecho entero Se ha hecho entero Se ha pintado El infantil Que estaba Bueno Que aquello era Un barrizal Un barrizal Cuando llovía Los niños No podían De ninguna de las maneras Cruzar Porque aquí se formaban Auténticas piscinas Ahora llueve Y no hay ni un charco Han pintado Toda la valla Han puesto La valla metálica Para subir un poco Por el tema Por el tema De la seguridad Del centro Han puesto Las persianas Antivandálicas En toda la parte Exterior del edificio Si no En todas las clases Las clases que dan A los patios De dentro no Pero si todas Las que dan Fuera Y bueno Quedan otra serie De actuaciones Que han dicho Que ya en Presupuestos Posteriores Harán Todo no puede ser De una vez Directora Pero también En este centro Se ha notado La ola de frío Es decir Este sería un ejemplo De que aquí También sería conveniente Renovar toda esa red Eléctrica Del colegio El tema de calderas Calefacción Esa sería una siguiente Necesidad Así como ventanas Y puertas Me decían El tema De la ventana Que hombre El colegio Tiene ya cumplido Ya 40 años Y bueno Pues como todo Lo que tiene Mucho tiempo Se estropea Entonces las ventanas No cierran bien La calefacción Es antigua Y si además Las ventanas No cierran bien Pues quiero decir Que la poquita calefacción Se va mucho Por las ventanas Pero bueno Poquito a poco Nosotros llevábamos Muchos años Pidiendo Que nos arreglaran El patio Que lo considerábamos Fundamental Por fin este año Se ha hecho Estamos muy contentos La verdad Y bueno Y la verdad Es que Que se ha hecho Con los alumnos Dentro del centro Hasta la obra Terminó A mediados de noviembre Que no ha habido Ningún problema Con respecto a la seguridad Que es un tema Que la empresa Ha cuidado muy bien La verdad No podemos decir otra cosa No han interferido En la vida Del centro Ha sido un personal Absolutamente correcto Y amable Porque es así Algún problemilla Se les ha dicho Y rápidamente Ellos lo han subsanado Y la verdad Es que muy bien Nosotros Hemos salido Muy contentos Todavía quedan Algunos flequillos sueltos Como ocurre En todas las obras grandes Pero bueno Que poquito a poco También se van solucionando Pero imagino Que la coordinación Con la delegada De distrito Y precisamente Delegada de educación Y de edificios municipales Pues bueno Hay un entendimiento Y ustedes No van a dejar De luchar Por lo que todavía Falta por reparar Claro que no Claro que no Claro que no Por supuesto que no Vamos Que está claro Que todas las cosas Todas las carencias Que todavía tiene el centro No porque se haya arreglado el patio Vamos a decir Pues ya se acabó No Vamos a seguir luchando Porque el colegio Este cada día mejor Y consideramos Que bueno Que los niños En este barrio Hombre que tienen Una serie de carencias Que hay que cubrir Y que hay que suplir Y que este barrio existe Y que como existe Los colegios Tienen que estar En las condiciones Más dignas posibles Y nosotros no vamos A dejar de pedir Por las vías Y los causes Normales Y correctos No vamos a dejar De pedir Lo que necesitemos Hasta que el centro Este en perfectas condiciones Pero claro Hay que tener paciencia Porque hay lo que hay Tampoco Se pueden hacer milagros Vamos que Que bien Que estamos muy contentos